Esto es el mundo del mundo. Nos vamos al siglo XVI y XVII en Italia. En Venecia es popular la leyenda de Blasio Lengero, cuyo nombre es referencia a las salchichas ilucánicas o luganigas, o Blasio Carguinio, Carguino o Cárnico. Se trata de un carnicero en el siglo XVI que cocinaba niños asesinados por él mismo. Fue descubierto cuando un comensal, un barquero para hacer concretos, encontró un dedo meñique en su sopa, cuando estaba junto a la iglesia de San Gemería cerca del Gran Canal. En Roma, en la Piazza della Rotonda, era costumbre que se colocasen puestos para la venta de embutidos. Se cuenta que en 1638 un matrimonio de Nurcia, famosa por su carne, atraía con frecuencia la atención de un gran público por sus estupendas salchichas. Eran tan deliciosas que se comenzó a sospechar qué le ponían. Se comenzó a rumorear que algunos gordos encontrados en su tienda nunca salían. La investigación se comenzó cuando los rumores llegaron al capitán de justicia en el sótano de la tienda encontraron huesos humanos. El papa urbano VIII los condenó a ser ejecutados ante el panteón y descuartizados por el verdugo oficial del papa. Hola, soy Marel Sosa, por si no me conoces. En Italia, particularmente en la provincia de Turín, a finales de la primavera de 1918, circulaban rumores de secuestro de niños para producir salami. Todo comienza con el carnicero salchichero Di Blasio, que tiene una calle en su honor en la zona de Venecia más peculiar y negra. Hay una calle en honor a este hombre. No es ningún arquitecto, ningún pintor, ni un escritor. ¿Cuál fue su proeza? Una persona del lugar nos cuenta el por qué esa calle y por qué el lugar de la salchichonería y nos cuenta que... La riva de Viasio es el nombre de esta calle que corre en paralelo al Gran Canal. Y cuenta la historia Viasio, es Giovanni Viasio y te cuento la historia. Giovanni Viasio era un Lunganegger. Los Lunganegger eran los salchicheros, los que hacían los embutidos para los dogos. Viasio, este hombre, era un Lunganegger famoso, ¿no?, en toda Italia. Y, bueno, eran famosos sus salchichas. Hasta que descubren, un comerciante está comiendo una salchicha de Viasio y descubre dentro de la salchicha un dedo con uña. Total que el comerciante que come la salchicha lo denuncia al Consejo de los Diez de la Serenísima de la República de Venecia, que era como la policía de los dogos. Lo investigan y, efectivamente, descubren que esa salchicha está hecha con carne humana. Total que el dogo, el dogo Foscari, que era en aquel momento el dogo de Venecia, lo condena a muerte y ordena su ejecución y la destrucción de su propiedad, de su casa, pero además de una forma curiosa, ¿cómo es la condena? La condena es que se destruya su casa, se queme la casa y los escombros sean esparcidos al viento de Venecia. Lo que el dogo deseaba era desaparecer el rastro totalmente de Diez de Venecia. El Consejo lleva a cabo la ejecución y el mandato del dogo y cuando destruyen la casa en el sótano de ella, propiedades de Diez de Venecia descubren 200 calaveras. Vamos con otra más de Venecia, no lejos de ahí se encuentra el pasadizo de Yacensini, que cuentan que es la primera calle iluminada del mundo con un sistema de velas de fuego de antorchas hacia 1485 y por ese puente pasaban los incurables de la peste. se dice, se cuenta que por ahí aparecen los fantasmas de los ajusticiados. Los venecianos también evitaban esa calle maldita y creo que aún la evitan. Y sale a colación que en la Segunda Guerra Mundial la Gestapo y la SS colocan en esa pequeña calleja que da a un canal sus centrales y que tiraban los cuerpos aún con vida de los ajusticiados en dicho canal. Y ese lugar había sido elegido por los alemanes para hacer sus fichorías en aquel tiempo. Pero aún hay más, amigos, en Venecia no podríamos dejar de visitar una prisión. Cuenta que es una de las prisiones más antiguas aunque estuvo activa hasta 1930. Ubicada en el complejo de Palacio Ducal creada en el siglo XI cuando surge la República Marinara en el Consejo de los Diez. Encerraba en ellas a sus prisioneros que inicialmente eran detenidos en un ala del Palacio Ducal. Se dice, se cuenta que ahí estuvo recluido Casanova que fue el único preso que pudo escapar de allí. Es un lugar terrorífico, no está abierto al público y de ahí una celda que quedó intacta que no se enseña jamás. El turista que llega a Venecia no puede acceder a ella. Hay que pedir un permiso especial para visitar los confines de la prisión. En el Palacio Ducal hay una puerta como escondida, como puerta secreta, que es la que te lleva a la verdadera cárcel de ese siglo XI. Además, hay que ir acompañado de un vigilante del lugar. Te encuentras con los maderos que cubren las paredes y te encuentras con los camastros donde descansaban los presos. Camastros de 800 años, madera con el olor característico a la humedad con el paso del tiempo. Además, esa sensación de humedad, de frío, de tristeza, de dolor que invade todo el lugar. Son habitáculos muy pequeños. No se puede estar casi de pie. En las paredes se observan inscripciones de 1320. Además, hay una historia enigmática por qué murieron miles de personas. porque los que gobernaban Venecia podrían mandar a ese lugar por ejemplo por insultar a alguien y los condenaban a muerte. En el siglo XIX hay un personaje que está como 43 años viviendo en ese lugar donde apenas cabía una persona. Fue un lugar de tortura realmente increíble. Unos cuentan que el bosco estuvo encarcelado en ese recinto. Otros dicen que solamente fue allí para tener visiones y para pintar lo que ahí se contaba. Pero otros cuentan que jamás salió de su pueblo en Holanda. Tú miras por las ventanas de la celda y ves solamente el agua. Estás por debajo de Venecia. No ves el cielo. Ves la reja y el agua putrefacta en ocasiones. ¿Te imaginas tú metido ahí? Decían que la muerte se producía por auténtico dolor, por el dolor de los huesos ocasionado por la humedad perenne en las celdas. Capacidad de una o dos personas condena a perpetuidad. Pero sigamos con el recorrido cuervitos por este laberinto subterráneo del horror de Venecia. Un dato más. Hasta 1930 hubo gente recluida en este espeluznante lugar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase!